Algunos privados de libertad tienen problemas con las drogas, por esa razón en el Ministerio de Justicia están trabajando en la apertura de unidades terapéuticas en los diferentes centros penales del país. En ese sentido, el director general de Adaptación Social, Mariano Barrantes, confirmó que se espera que antes del primer semestre de este año se dé la apertura de una en Pérez Celedón. Precisó que lo más probable es que esté en la unidad productiva, pero que también esperan que en el Centro de Atención Integral también se trabaje en este proyecto. Este es un proyecto inédito que se denomina Comunidad Terapéutica y que consiste en brindarle una atención específica a las personas con problemas de drogodependencia. Se inició en el Centro de Atención Institucional de Liberia, con mucho éxito, ya tiene aproximadamente 18 meses de estar funcionando. La respuesta de la persona privada de libertad ha sido muy satisfactoria, los resultados han sido exitosos también, como ya lo mencioné. Aquí se espera, en el corto plazo, antes del que concluya el primer semestre, poderlo tener operacionalizado. Un proyecto de esta naturaleza requiere del concurso de otras instituciones, como el IAFA, el ICD, Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, para darle fortaleza y darle consistencia y trazabilidad a un proyecto de esta envergadura. Un alto porcentaje de la población penal tiene o tuvo contacto con alguna sustancia psicoactiva. Las autoridades constantemente realizan incautaciones de marihuana, crack y cocaína. El asistir a estos centros será de manera voluntaria. En donde, de por sí, al que le corresponde tomar la decisión del cambio y de la superación del problema es al mismo privado de libertad. Y una de las situaciones básicas, fundamentales o indispensables que se tienen que tomar en consideración para el éxito del proyecto es que casualmente el grupo de personas que está recibiendo la atención esté separada del resto de la población privada de libertad. Como bien sabemos, en un centro penitenciario, de manera irregular o clandestina, las prioridades de libertad, de alguna manera, introducen sustancias psicoactivas que son consumidas por el resto. ¿Eso qué significa? Que si le estamos dando atención terapéutica a un drogo dependiente y luego va al mismo ambiente donde está interactuando con el resto de las personas, pues va a tener una recaída o va a continuar con su consumo. Teniéndolo aislado, la atención o el tratamiento terapéutico que se le va a brindar va a ser más efectivo. Ya se está trabajando en la adaptación del espacio. Está en ese proceso. Ya tienen seleccionado el espacio donde van a estar ubicadas las personas y como le dije antes, esperemos que antes del primer semestre esté concluido. Ya hay un enlace con algunas de las instituciones que van a intervenir. En Adaptación Social proyectan que pronto entre en funcionamiento.